Si desobedecemos al rey, seremos lanzados a un horno ardiente. ¡Ve aquí mi gloriosa creación! ¡Como vela por toda Babilonia! Mi señor, lo esperan en la ceremonia. ¡Excelente! Hoy, todos adorarán a los pies de mi estatua. Gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la santa, el rostro en tierra, y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Quienes rehúsen obedecer, serán arrojados inmediatamente dentro de un horno ardiente. ¡Ve aquí este nuevo artista! ¡Ve aquí ¡Ve aquí este nuevo artista! Si se niegan, serán arrojados inmediatamente al horno ardiente ¿Y qué dios podrá librarlos de mis manos? Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted Nuestro dios, a quien servimos, es capaz de salvarnos del horno ardiente Y él nos librará de su mano, oh rey Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted su majestad Que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado Entonces caliente en el horno, siete veces más de lo normal ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Miren, yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño ¿Qué? Y el cuarto se parece a un dios Siervos del dios altísimo, salgan y vengan aquí Y su ropa no se quemó Alabado sea el dios de Sadrach, Mesach y Abednego Que envió su ángel y rescató a sus siervos que confiaron en él Verdaderamente, no hay otro dios que pueda salvar de esta manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!